Dice César Fuentes, no importa cómo empiezas, lo importante es cómo terminas en Abu Dhabi, Sergio Pérez, totalmente, totalmente, es una estratega, de hecho, les adelanto, les adelanto algo que estuvimos nosotros analizando, Checo Pérez, Checo Pérez, yo estoy seguro que ya lo tiene, que ya lo tiene en la cabeza, y si no, pues a lo mejor lo escucha, alguien se lo cuento, lo que sea, pero creo que el futuro de Checo Pérez, entre otras cosas, lo que sea, lo va a llevar a ser director de una escudería de Fórmula 1, y me parece que el camino natural, si se dan los resultados, si se dan todas las relaciones, obviamente se sabe que hay una gran relación con Christian Horner, una gran confianza, Checo tiene el carácter natural, el talento, las habilidades, la astucia, y todo, para convertirse en un director de Fórmula 1, le encantan los negocios, sabe hacer mucho más con menos, entonces, también hay un aprendizaje que él está obteniendo de Christian Horner, que no nos, creo que no nos queda duda que es uno de los dos mejores junto con Toto Wolf, Checo Pérez ya entró en la parte de los negocios, le encanta estar viendo la bolsa, ver cómo ganan sus acciones, etcétera, 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 entonces, no sé si llega a estar interesado en comprar un equipo de Fórmula 1, de repente eso es una inversión complicada, tienen las relaciones para que se pueda patrocinar, pero tal vez no va por ahí, a mí me parece que de forma natural, si las cosas se dan no sólo para que gane carreras, no sólo para que gane campeonatos con Red Bull Racing, a mí me parece que sería la escuela, para que tal vez, y esto sí ya esté lucurrando, así viene en grande, no, la visión a largo plazo, a mediano largo plazo, pues podría ser el sustituto natural de Franz Tost, no, para foguearse en el equipo B de Red Bull, y pues se le pueda dar continuidad a todo el proyecto, Checo Pérez de verdad tiene un perfil, lo hemos analizado en la parte de desarrollo profesional, de temperamento, sería bien compatible con esa situación, y que le haría mucho bien, y lo estamos viendo ahora en Aston Martin, la caída estrepitosa de esos Aston Martin que estuvieron en el cuarto lugar del Mundial de Constructores la temporada pasada, principalmente se debe a la falta de Checo Pérez, Checo Pérez era el alma de ese equipo, no solamente por los resultados, sino también por la gestión, entonces cuando ustedes analizan también la determinación de tomar decisiones como cuando genera la demanda para que entren a controlar el grupo de Force India, en este caso Lorenz Stroll, también habló totalmente de una decisión de negocios, esa decisión fue totalmente fuera de pista, y ese es el tipo de decisiones que un CEO de una escudería debe tomar, entonces le va a aprender muchísimo, pero muchísimo, muchísimo a Christian Horner, y si se acompaña también con los resultados y se vuelve un personaje querido e icónico en Red Bull, yo vería una posición natural que primero vaya a Alfa Tauri, pues igual en un futuro un poco más lejano, hasta sea el sucesor de Christian Horner en Red Bull, entonces creo que hay cariño, hay capacidad, hay talento, si no podría irse a cualquier otra de las escuderías, pero bueno, lo primero es lo primero, al día de hoy es terminar el proceso de adaptación, el poder dar los resultados, que tenga, ojalá logre esos campeonatos que también le den mayor respaldo.